aquí andamos grabando un video aquí en el rancho de Tule allá anda el copayugno un saludo para la cámara acá está el gordo grabando también también me está grabando el vato la doña la doña de la cuadrilla la gorriguita pero que perro está todo esto es pasto todo esto es pasto pero fíjate a su puta madre ya sabrá en el feriado que hace chequense nomás quiero que miren todo lo que haya aquí fíjense como está el rancho de Tule mire aguanta dale pa y estamos suscríbanse al canal